Bienvenido a tu futuro hogar en barrio San Pau de Valencia. Esta magnífica vivienda de cuatro amplias y luminosas habitaciones te espera para ofrecerte un estilo de vida inigualable. Cada habitación, bañada en luz natural, promete un espacio acogedor y sereno. La luminosidad es una característica clave de este hogar. Grandes ventanales aseguran que cada rincón de la vivienda esté impregnado de una luz vibrante, creando un ambiente cálido y alegre. Imagina despertar cada mañana en un espacio lleno de energía y vitalidad, donde cada día comienza con una nota brillante. La amplia terraza se convierte en tu oasis personal en la ciudad, un lugar ideal para disfrutar del aire libre, ya sea para un desayuno tranquilo, una cena bajo las estrellas o simplemente para relajarte leyendo tu libro favorito. Es el escenario perfecto para crear recuerdos inolvidables con familiares y amigos. La comodidad se extiende más allá de tu puerta, ya que esta vivienda forma parte de una exclusiva urbanización que cuenta con vigilancia 24 horas, garantizando tu tranquilidad y seguridad en todo momento. Pasea por sus amplios y cuidados jardines, donde el verde de la naturaleza te rodea, ofreciendo un refugio de paz en medio de la ciudad. La urbanización dispone de una hermosa piscina, perfecta para nadar, relajarse o simplemente disfrutar del sol valenciano. Es un lugar ideal para socializar con vecinos, refrescarse en verano y disfrutar de un estilo de vida activo y saludable. No olvidemos la comodidad que ofrece la amplia plaza de garaje y el práctico trastero incluidos en el precio. Estos añadidos son esenciales en una ciudad como Valencia, proporcionándote un espacio seguro para tu vehículo y almacenamiento adicional para todas tus necesidades. Ubicada en una de las zonas más demandadas esta vivienda no solo es un hogar, sino un estilo de vida. Contacta con nosotros para obtener más información y comienza a vivir tu sueño en Valencia.